CULTURA Abnulfo Santos Florezano, artista visual CULTURA En este mismo espacio, Arnulfo exhibirá sus obras realizadas con reciclado de PET. Estuvimos exponiendo así como una cuestión muy efímera de 5 horas en el Día Mundial del Medio Ambiente, pero bueno, ahora para aquellas personas que quieren ver la obra completa, y estaremos exponiendo aquí en la Casa del Artista a partir del día 17 de febrero a las 5 de la tarde, interviniendo aquí el patio central de Casa del Artista. La dinámica de las formas son sus altos y bajos relieves realizados con el PET. De la idea de performance, de esta cuestión del movimiento corporal y de interactuar con la gente, con el espacio y con el sonido, a mí lo relacioné y le llamé así PET de plástico y formas, formas de plástico, formas de PET. Entonces, ahí hubo una relación medio chistosa porque las piezas, como verás, son cinéticas, se mueven, interactúan con el espacio y los mueve el propio ambiente. El PET se biodegrada en 300 años, por lo que el artista lo utiliza como un soporte que le va a durar muchos años. Su preocupación por la contaminación lo lleva a crear estas figuras que lleven a la reflexión del cuidado del medio ambiente. Arnulfo Santos Florenzano, artista visual, pone a disposición del público interesado sus conocimientos y los invita a participar en los talleres que imparte en Casa del Artista, que se ubica en calle La Rizava, número 14, Tlaxcala, Centro.